Una cena de los nominados como cada noche previa a la gala de eliminación. Y esto pasa con los chicos, mirá. ¡Ay, estamos re lindas! ¡Ay, me encanta! ¡Lindas! ¿Quién va a pagar? Yo no pago. ¿Vos? Tenemos cuidado. ¿Qué es lo que más extrañan de acuerdo? Mis hijas. Extraño mucho estar informada. Acá no tengo ningún tipo de información. La única información que tengo es la que saco de todos ustedes. ¿Vos vivís todo el tiempo esto como un juego? Pienso más en juego de lo que yo pensé que iba a pensar. Es como que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Cómo sería? Ustedes están pensando todo el tiempo en el juego. No, que yo no pienso en todo el tiempo en el juego. Yo juego todo el tiempo. Bueno, hay que jugar, digamos. ¿Ese fue eso puedo disfrutar? Cuando le decís una respuesta a uno, cuando querés... La única forma de que cualquiera de acá adentro se entere como yo juego es cuando salgan afuera. Nadie se va a enterar. Juego siendo yo mismo, sin pensar tanto en las opiniones de los demás, en el juego, en esas cosas. Y no me había arrepentido de nada, ¿entendés? Uy. Creo que eso es lindo, llévate. Sí, a mí también me deja re tranquila pensar en eso. Que todo lo que hice, lo hice porque salió adentro mío y me mostré cómo soy. El juego que el otro día, que lo hiciste conmigo, que yo me enojé un montón. Ahí vos estabas jugando, digamos, a sacarme a mí. Todo el tiempo juego yo. Yo puedo jugar con esta copa o puedo jugar con las personas, o sea, con cualquier cosa. Ojo, el juego no es perfecto. Hay cosas que me salen mejor, otras peor, digamos, es así. A mí me hiciste sentir muy mal y me hiciste poner muy mal. Creo que ahí se puede jugar sin lastimar al otro, sin lastimar a tu compañero y jugando bien y limpio. Hay que ser persona, digamos, y esas cosas no están buenas, no es de buena persona. Querer entusiar o pisarle la cabeza a tu compañero por llegar. Y después, está acá. Más allá de que sea un juego, eso es lo que son en su vida. Yo lo considero así. Si vos sos así, sos así en tu vida. Yo acá, tuve que ser falsa con algunas personas. Y yo en mi vida, si una persona no me cae bien, chau, no le dije mala palabra. Acá también nos influye un poco cómo somos. El juego quieras o no, tú tenés que aguantar cosas que querés decir. Tenés que poner una carita de sonrisa cuando no te dan caso una persona. Tenés que decirle buenos días también. O no. Gracias, produjo muy rico todo. Gracias, Dante. Ay, me encantó mi foto. Vamos, vamos, nos queremos quedar. Ey, man. Nos vamos a divertir, nos metemos. Gracias. Julieta, Julieta, gritamos. Bueno. ¿A quién creen que vamos a sacar después? ¡Muchas gracias!